Música Música Vuelve, vuelve, miente mi vida, ya que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querido, por lo pasado yo te perdono Música 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 Vuelve, vuelve, bien de mi vida, y la que sufro, un mundo a todo. Vuelve, vuelve, prenda de herida, por lo pasado, y ya se pierdo.